Música Bueno, aquí estamos en Lopagán, en el Mar Menor separado del Mediterráneo y hay un marido hacia el lago en el Mar Menor en la entrada, donde está el Mediterráneo el marido y hay todo esto por el Mediterráneo El norte grande es el lago y hay mariscos y cosas distintas ha sido marítimo del Mediterráneo y hay un marido 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 un marido este es el castillo para los niños y aquí nunca hay olas porque están las velas como la Vega y ahí atrás y la entrada del mar menor es muy pequeña, la siempre protegido a alguien contra las aguas vamos a seguir nuestro camino Acompaño a alguien ¡Vamos! Acompaño a alguien 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 Gracias por ver el video